Obviamente con esos 13 años de vida es una muestra de que una gala no solo consolidada, sino que goza de nuestra adenaria salud y una importante ya madurez como espectáculo y como reconocimiento al mundo del deporte, que tiene una importante aceptación en nuestra población. Cada año se transita allí en torno a 1.500 a 2.000 personas, que es un número importante y que demuestra a la vez no solo la familiaridad y la importancia que tiene el deporte en nuestra sociedad agonera, sino también de la potencialidad del panorato del deporte de nuestro habitamiento como manera de canalizar y sobre todo de promocionar el deporte en nuestra sociedad. La gala premia una manera también de reconocer el trabajo, una manera de reconocer también la entrega y el sacrificio de cientos de deportistas y de clubes de nuestros municipios que han destacado una u otra manera a lo largo del año y de lo que siempre hemos presumido a lo largo de ser un municipio tremendamente deportivo y de ser un municipio campeón, no solo por los éxitos obtenidos, sino que se trabaja también de manera paralela en un deporte transversal y en un deporte como de inculcar los hábitos de vida sana y de vida saludable en nuestra población. Es la decimotercera edición que se va a celebrar la gala del deporte, cuyo objetivo principal va a ser el galardonar y premiar a los deportistas de nuestro municipio. Y bueno, en este sentido los premios se van a distribuir de la siguiente manera. Vamos a tener por un primer apartado a las grandes promesas. Por otra parte también van a ser premiados los clubes que mejor trayectoria hayan tenido en el año pasado. Y por último pues vamos a tener que galardonar a los mejores deportistas, en este caso en el ámbito femenino y en el ámbito masculino. Con respecto a los candidatos para el ámbito masculino pues contamos con los señores Alejandro Ruiz Cueva Quintero de Gimnasio, Eoreste Molina Rodríguez de Bolseo y Maurice Laird Eichberg de Natación con Aérea. Para el apartado femenino pues contamos con la señorita Bianca Yoy Edith de Padilla en Atletismo, María del Mar Rodríguez para Bolseo y la señorita Lucía Poguerano García en Natación con Aérea. Recordarles pues que al igual que que vamos a premiar pues también va a ser una de espectáculos en el cual contamos, espero que sea así, con la presencia de la señorita Ego García como presentadora y con alguna serie de actuaciones que quisiera destacar en este caso pues la señorita Tina Riobo que es la ganadora de la última edición de las Unidas Promesas del 2008 y por otro lado pues también tenemos un grupo de acróbatas y para cerrar el acto pues tendremos a las gemelas que componen al grupo de las Canarias. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico